Ascendiendo por la calle Beethoven, las primeras casas tienen un buen semblante. Se encuentran pintadas y en una de ellas un gran letrero, que delata a la constructora que se encontraría trabajando en este plan de vivienda, que en su momento impulsó la mutualista Benalcázar. Continuando, el escenario es distinto. Un triste cuadro aparece entre la vegetación, sinónimo del abandono. Hicieron dos bloques y de ahí las dejaron semi-terminadas y se fueron porque se les acabó el dinero. Las casas que están a mis espaldas, esas ya llevan 10 años. Pese a que yo he hecho muchas gestiones, me he ido a Quito, incluso he hablado aquí con cuando vino el presidente, hablé con él. Al interior de algunas viviendas, muebles de cocina ya acomodados, servicios higiénicos e incluso un intento por instalar las conexiones eléctricas. Sin embargo, en los alrededores reina la maleza y uno que otro animal que se pasea por el lugar. No, gente ya trabaja, ya no viene. Es una compañía que automáticamente parece que ya, que yo sé que ha quebrado, que será lo, o sea, dejaron, dijeron que iban a trabajar, pero quedaron debiendo a la gente, entonces, lamentablemente la gente, ya acá no adentra nadie, lo que adentra es solamente un señor que tiene, digamos, unos chivos y otro señor que tiene unos ganaditos, nada más. Y como dicen que la esperanza es lo último que se pierde, quienes resultaron perjudicados con la insolvencia de fondos de la Benalcázar, tienen aún el anhelo de terminar sus viviendas. Lo único que hicieron fue coger los dineros, devolver a los que se retiraban, les devolvieron los ocho mil, diez mil dólares que tenían, y pero nos quedamos todavía un grupo. Estamos todavía, como siempre lo he dicho, en el sueño de tener una vivienda. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.